Yo con nosotros. Lo primero que hago es despertar a mami, porque es una dormidona y me cuesta mucho, la verdad. Venga, va a espabilar, que ya es tarde. Pero qué prisas que tiene este perro, en serio, ¿eh? ¿Queréis bajar ya? Os estoy esperando. Es súper tarde, va a bajar, ya. Venga, ahora vamos a correr. Pues, lo primero que hago es tirarme un poquito la pelota, porque me dicen que soy como una bolita de algodón. Entonces, pues, tengo que adelgazar un poco. Me tiro yo solito la pelota, venga, para abajo. Ahora para arriba. Ah, es que nos vamos ya. Espera un momentito, tírame un poquito más la pelota y ya nos vamos. No, es que todavía no quiero entrar. Mira, que no quiero tirar más. Hay que irnos. Bueno, vale, venga, ya subo. A ver dónde me llevan hoy. Ah, mami, ¿dónde estamos? Que mi mami es una loca de las plantas. Y este es su sitio favorito. A mí también me gusta mucho, la verdad. Nos lo pasamos muy bien siempre que venimos aquí. Ella sale con plantas y yo juego un ratito. Venga, vamos dentro, que quiero jugar un poco. Va a correr, venga, va. Ábrete. Venga, lo primero también que hacemos es ver estas piedras. No sé por qué les gusta tanto, la verdad, si son piedras. Le gusta mucho poner estas piedras en el jardín. Bueno, va, venga, vámonos, va, venga. Y aquí este es mi lugar favorito. Aquí me lo paso, pipa. A la mami me hace unos entrenamientos. Mira qué bien los hago. Yo los hago mucho mejor que ella. Ay, mami, venga, hombre, va, rápido. Que bien nos lo pasaba, te quiero, mami. Ahora un poquito más rápido. Es decir, no vamos a hacer ejercicio. Y estos servicios también vienen muy bien para la displasia. Mira qué bien los hago. Oh, se encanta. Nos lo pasamos súper bien. Hago un saltito. Esta redonda no me gusta tanto. Al principio me cuesta. Venga, vale, ya lo hago, ya salgo, venga, va. Y qué bien lo he hecho. Y ahora pues ya nos vamos a casa, que hay que descansar y estar un ratito con la lía. Oye, ha sido un gran día. Qué bien nos lo hemos pasado.